...del programa y otros que dicen que están investigando, pero la verdad es que lo único que investigan son las fiestas patronales. Don Gabriel, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal te apañas con el iPad? Porque ya en el saludo te has cortado, o sea que va a ser esto espectacular. Que muy buenas noches, que estoy escuchando chocas genial. Joder, que duro, jodo. Viene fuerte esta noche. Bueno, uno que no hace, lo que Gaby no investiga. De esa manera, Don Rubén, muy buenas noches. Buenas noches. Y en referencia a lo que decías del Overlay, el Overlay parece un programa serio. Es eso. Pues por eso es que se ha equivocado. Cuando lo estaba terminando, digo, me ha quedado tan bien que no parece nuestro. O sea, esto ya es algo... Debe ser lo único que has hecho de trabajo en los últimos 30 años. Sí, sí. Es que vengo de... A pesar de lo que decías tú, no me he ido a las fiestas patronales. No voy a investigar. Ah, sí? ¿Qué has investigado hoy? Está viendo streams de CS. Porque los llevarás viendo 10 minutos. No, no. Miento. O sea, no mientes. No, mientas porque no. Está viendo streams de CS mientras comía helado de mascarpone. Porque yo necesito cuidarme. ¿Algo que decir? No, nada, nada. Bueno, no hay nada que rascar ahí ya. Sí, yo ya sé que tú te cuidas, Gaby. Y tú también. Hoy estoy con el señor Chang. ¿Vas cambiando semanalmente? Me gusta ir probando. Y cuéntame qué tal. Pues de momento el primer trago le he hecho todavía. Tampoco... ¿Es rubia? ¿O sea, es de trigo? O es... Es normal, es normal. Es una lager normalita. Ah, son las buenas. Sí, nada, suavecita. O sea, de aquella zona ya sabes que no hay mucho que rascar. Simplemente apuntarte para dejarte dirigir, que es lo que te gusta a ti. Que está en el lado, es muy majo. ¿Ah, que sí? Y muy buen compañero. Y te tira todas las armas que tú le pidas. Y nos lo dijo Mirwell. Era muy majo, muy buen compañero. Que nunca tilteaba y que siempre animaba al equipo. Lo puede hacer desde el banquillo. Perfecto. No, ni eso. Ya, ya, pero bueno. No, me refiero porque ha habido fichajes, antes de que ya nos metamos en materia, que los jugadores perjudicados han pasado a ser sustitutos. Hasta ni os lo habrán dicho a ti en la puerta. Y espera, que me he metido en Twitch con el móvil. O sea, estoy evolucionando, ¿eh? Pero evolucionando. Solo. Solísimo, ¿eh? Madre mía. Bueno, ya está. Bueno, pues vamos allá ya con toda la actualidad que oí. Y tengo un montón de pestañas abiertas. ¡A cholón! Primera noticia que se ha producido esta tarde, aunque bueno, ya la conocíamos semanas atrás, semanas largas. Pero se ha terminado de confirmar la tarde de hoy puesto que el equipo implicado debuta en la Pro League. Mañana se trata de Mousesports, que ya ha deshojado del todo la margarita. Rubén, Inex, es el jugador que le va a hacer hueco al checo Oscar. Eso sí, Inex, a priori se queda como sustituto. Llegado ya un momento en el que a pesar de que podíamos tener unas opiniones sobre Denis, Spidio y Nex, parecía que quedaba claro que iba a ser Nex el damnificado, el sacrificado y así ha sido. Sí, yo creo que lo que más ha pesado ha sido que siempre que llegan los torneos, los mayor, se ve que Nex bajo público se viene abajo y le puede la presión. Y al final, pues, le han pegado el peine, lo han pasado a rol de sustituto. Lo que viene a ser, tienes contrato cuando se te acabe fuera. Y con Oscar, pues a priori, pegan un salto bastante grande de calidad. A ver si juega como muestra el nivel de Herrscher. Están muy hateras, pero no puedes decir que ha pasado el peine. Simplemente han buscado un sustituto mejor. El peine no se pasa en los equipos profesionales. Vale. Te iba a comentar, Gaby, a nivel... Como si esto fuera el pez de fútbol, tuvieras una media por jugadores y te saliera media global, esa media la has mejorado. Ahora aquí habrá que ver cómo encajan las fichas, porque aunque a priori parezca que no va a... A ver cómo, lo comento, influir demasiado en la estructura del juego, esto es un dominio. Ahora Oscar pasas a ser main AWP, lo que era Chris J. Un dominio, ¿qué? Un dominio es lo que juegan las personas mayores y... Gaby, ¿te importaría dejarme hablar antes de ponerte a decir chorradas? Es que se te corta, no es culpa mía. No, no, se te cortará a ti. Apreto el botón. Ya, ya. Yo decía, ahora Oscar pasa a ser main AWP, Chris J., que era el main AWP, pasará a ser AWP secundario, que era lo que era Nico, y Nico, pues, hacer sus cosas. O sea, ahí le han cambiado los roles a tres jugadores. Pero el problema es el coach, no Nico, o sea, el IGL. Claro, ahora esa es otra. Que de aquí a, bueno, Moose Sport no van ni a la IEM, ni a la SL1 de Nueva York en principio. De aquí a enero, que sea el mayor, tienen tiempo para pensar nuevo IGL. Y para cambiar más jugadores. Sí, también. Para cargarte luego a Spidey y Denny, fichar a Zeus, por ejemplo. Pero de momento va a seguir siendo lo casado. A ver, el equipo, lo que decías tú, ves, ahora te he dejado un ratito de silencio para que veas. El equipo mejora. Ahora bien, con poco mejoraba. Naysen LAN, pues, era un nivel, un mapa bueno por cada ocho, yo creo, nueve. Sin exagerarte, eh. Naysen tiene potencial, pero nunca lo ha demostrado en LAN. En LAN, te hablo. Se venía abajo. Y con Óscar, que Óscar ha demostrado. En las pocas LAN que ha jugado, bastante más que tenés, la verdad. No, sí, desde luego. La cosa es que, quitando a Nico, cualquier salida mejoraba con Óscar. Sí, sí, en eso estoy de acuerdo contigo. Por fin lo de Óscar, que lleva cuatro meses. Bueno, tres, quizás. Sí, dos, tres, sí, por ahí la andara. Sí. No, por lo visto, según la noticia, según la información que hay, la oferta llegó justo después de Columbus. Columbus dijeron, oye, Óscar, ¿te vienes? Y cuando él dijo que sí, pues ya, a ver, luego ya se filtró y todo eso. Pero, por lo visto, este trato estaba hecho ya desde Columbus, a pesar de que Mouth no jugó demasiado mal en Colonia. Pero la operación estaba hecha ya. Y dicen que Chris J es IGL, no, no. El IGL es Casad. De hecho, lo ha estado siendo Nico, hasta que ya llegó un momento en el que dijo, no me da la gana seguir siéndolo, porque yo no puedo hacerlo todo. Y ahora es Casad, que es el coach. Chris J demasiado tiene con lo que tiene. ¿Y qué tiene? Intentar parecer bueno. Hace dos años en online volaba, ¿eh? Y en LAN no lo hacía mal. Pero ahora ya, pues, se ha estabilizado. Ya es igual online y en LAN. Lo que viene siendo normalito. Hombre, lo de Óscar era evidente. Cualquier equipo, o sea, yo creo que cualquier jugador, más allá de los top teams, que bueno, que habría que verlo. O sea, top teams, hablo del antiguo Fanatic, que evidentemente Virtus, SK y demás, que el jugador individual, incluso no es de fase, podría jugar con Nico y yo creo que se hubieran ido. Además, Musesport ya sabemos que maneja mucho dinero, a pesar de no ser un top club en CS. Maneja dinero, pero yo no sé si es un equipo caro. A ver, yo no sé si los salarios son altos. Porque si los salarios fueran altos, no estaban Dennis y Speedy ahí, ¿eh? Ya se hubiera ofrecido alguien mejor. Me está... No puedo estar a todo. En Anox, no me lo trabes. Que no da para tanto. Demasiado que hoy se mete en Twitch por un lado y en el TeamSpeak por otro. Poco a poco. Es que me ha mandado una cosa que te voy a dar paso, ¿eh? O sea, yo ya sigo mis cosas mientras, ¿no? Solo te voy a decir dos cosas, dos palabras. Patricia Montero. Vale. ¿Pero que la has conocido ahora? Espero que no. Pues sí, no me importa conocerla más. Joder. ¿Cómo que es ahora, macho? Es que me viene con algunas cosas. Les iba a decir que esta tiene ya... Es que yo soy un chico que se dedica a trabajar y a hacer esas cosas. No me dedico a verte hasta el día. No, pero es que esta es famosa, esa actriz. O sea, esa hace no mucho, ahora ya está un poco más perdida. Pero tuvo una época de 4 o 5 años que saltaba de serie. En serio, o sea, la tenías en la tele siempre. Ya, pero es que yo no veo la tele, yo me dedicaba a estudiar. Ya. Entre cerveza y cerveza, ¿no? Lo que le deja. Me habéis creado una mala fama en este Twitch que no es merecida. Gabi, ¿cuántos días llevas saliendo, seguidos? Esa es una pregunta irrelevante para el devenir del programa. Entonces nos digas que te hacemos la fama tú solo. ¿Por qué ha salido un par de días? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. No tiene nada que ver. Para nada. No tiene nada que ver, para nada. Ahí. Bueno, seguimos a lo que estamos. Mousesports que debuta mañana contra Fanatic en esa Pro League. Lo tenéis en el cuadrito. Se he partido a seguir. Qué bonito me ha quedado eso. Habrá que ver el tiempo que va a necesitar Mousesports para empezar a carburar. Pero lo que sí recuerdo, Rubén, fue recién entrado Nico Niño ya en Mouth como titular. Ya marcaba diferencias desde el primer día. ¿Esperamos que Oscar haga lo mismo o crees que va a tener más tiempo de adaptación? Hombre, yo creo que va a tener un poco más de tiempo de adaptación. Pero de todas formas, a lo que Nico está un poco enchufado, tampoco va a ser tan necesario entre comillas a Oscar. Pero vamos, que mejor tener a Oscar por si te falla Nico que te irá a Nex. Pero 10.000 veces mejor. Eso que dices le tiene que molestar a God porque God era el Adalit de Nex. Lo recuerdo, Robertito. Ya se ha cansado. No, no, no. Yo sigo pensando que Nex es buenísimo. Sí que es cierto que es irregular y que el LAN, pues, por cierto motivo, no de todas maneras ha tenido buenas actuaciones en LAN. Lo que pasa que si tienes a un jugador como el Nicolinho en tu equipo, no quieres que se te vaya a fase porque es el club que podría poner la pasta por él. Necesitas que los jugadores te sean regulares y te aporten. Y ahí baja Nex. Pero a mí Nex me sigue pareciendo un jugador bastante bueno, bastante fiable. Vamos, veremos luego. O sea, cabrón. Nex es mucho mejor que Taric. A ver qué tendría que ver eso ahora. Me apetecía meter la cuña. Encima que me defiendo a Nex. No, pero... ¿Qué me dices? Por ejemplo, ¿Nex es mejor que Dennis o que Speedy puesto que estamos hablando de Movespawn? ¿Me sacas a Taric? Pues vale. A ver, es que mete un poquito de hate si luego vamos a hablar de Taric. Pero bueno, que a ver, a día de hoy para mí me parece individualmente muchísimo, pero muchísimo mejor que Speedy y Nex. O sea, y... y Dennis. Sí, pero en LAN es cierto que le han mostrado lo mismo que ellos. Y aparte es que se le ve como un plan en LAN. O sea, si te fijas en las cámaras y tal, se le ve como un plan. Lo que no sé es por qué no le han puesto un psicólogo. Pues sí, porque están de moda. ¿Hay dinero? Sí, sí, dinero hay para todo. Lo que tú decías de Faze, yo creo que Faze se tiene que hasta cansar un día, ¿eh? de poner dinero, porque... solo ponen pasta. Ya. Y Faze... Sin tampoco meternos mucho en el tema, porque si no se nos va el día de hoy, Faze está poniendo pasta, pero pasta hasta cierto punto casi innecesaria, Gaby, porque es una pasta de que se han liado a fichar jugadores a base de traspasos. Claro. EZ fue de traspaso. No me refiero a pasta de sueldo, sino es que están pagando pastas por traspasos, pero no en esto. Claro, es que Alu fue de traspaso, Reign fue de traspaso, aunque bueno, eso fue Kingwin, pero lo que es el núcleo del equipo. Reign fue de traspaso, EZ fue de traspaso, Jekainen creo que no, pero Alu fue de traspaso, Kiyosima no. Pagan a Fox, porque a Forleo siguen pagando. Yo creo que no. Pues entonces la van a opiniquito, pues se le acabó el contrato. Una de dos, eso es sencillo. No lo sé, Fox sí que ha dicho que va a seguir jugando y que valorará ofertas. Ya, pero eso también lo dijo Mike Lell, Mike Lell creo que está cobrando el Faze. Yo creo que a Mike Lell ya lo han cortado, el chorro. Si le han cortado, no han pagado. Mira, si Faze está pagando siete salarios es para hablar con el señor Faze y decir, tú que tienes en la cabeza. Pero no es pagar siete salarios, es que es sencillo, si no, si está bajo el contrato y le han finiquito, se me va el dedo, no sé ni apretar el dedo aquí. Se le va el, le han tenido que pagar finiquito. Eso es básico en un contrato laboral. No, o liberarlo por mutuo acuerdo. Sí, bueno. En los 6 por ahí mucho mutuo acuerdo. Ya, bueno, puede ser también. pero es la razón de que tú vas a querer seguir jugando con otro equipo, no quieres estar muerto de asco seis meses. Y si tú te pones cabezón con que quiero finiquito, entonces el otro equipo te va a decir, vale, pues tú no vas a volver a jugar hasta el 1 de enero. O sea, en el chat dicen de Kyo, yo creo que ahí lo de Kyo yo sé que ha llegado a un acuerdo. A enviar no le interesaba pagar mensualmente a Kyo y a fácil le interesaba. Yo creo que ha llegado a un acuerdo. Sí, yo creo que a lo mejor hubo traspaso pero simbólico. Y lo de Moussa Penta, pues podría ser porque los rumores es que Kairi pues está mal negativo y los mismos. Que Kairi va a ir a un equipo español. No veo yo tan rápido lo de Kairi, ¿eh? Más que nada porque la apuesta a largo plazo táctica de juego de Penta se basa en que Kairi es el IGL. Tú no puedes cargarte a Kairi y meter ahora a Nex porque al final la apuesta con cinco tíos que no quiere ser IGL ninguno. Los rumores cabía, simplemente. Ojalá que no. Claro, yo creo que Penta aparte han ganado un torneo ahora que si verdad no jugaba Kairi por lo de las libertaciones alemanas. Kingscraft, Kingscraft que no jugaba ni Manolo ni Paco. La proserie es alemana. Ganaron attacks en semis que podía haber sido la final porque la otra semi era una pachanga. Era Panthers contra Euronics, creo. Tienes un lado Alternate y Penta y el otro lo otro. No, pero no. Yo creo que Kairi va a seguir en Penta todavía un tiempo. Cuando tú fichas a un jugador español y no lo digo por ser español sino porque es un jugador extranjero que lo ha sacado ahora de su escen, que se tiene que adaptar al idioma, se tiene que adaptar a todo. Y encima recale la responsabilidad de ser IGL en él. No le vas a peinar dos semanas después o dos meses. Eso es. Lógico. Bueno, cerramos yo creo ya el apartado de Oscar con Moussports. Ahora, esto ya pregunta rápida y sin pensar mucho Rubén. ¿Tú crees que con Oscar les va a dar ya para dar un salto de calidad o es un equipo que tampoco es que esté para pasar de grupos de los mayores aunque haya cambiado a Oscar por next? Hombre, yo creo que del mayor pues a intentar un poco dar la sorpresa como la han dado en su último mayor Gambit o Flipside yo no les veo tanta diferencia de nivel con estos dos últimos equipos. O sea que a lo mejor si tienen suerte con el grupo y tal si siguen haciendo grupos en los mayores podrían dar la sorpresa y pasar de grupos. Claro, pero lo tratas también como sorpresa Gaby. ¿Tú cómo lo ves? Yo es que me da a mí la sensación de que Oscar es mejor que next, eso es obvio, pero no das un salto tan grande como para que de repente te coloques entre los ocho mejores del mundo. No, depende del grupo lo que esté Rubén. Si toca un grupo asequible y coincide que en Ico esos dos partidos de topos o tres si van por los Ebra que juegan bien pues pues bien. Si no, no, o sea yo creo que que no va a cambiar tantísimo el equipo. La verdad va a mejorar pero de ser un Nicotín no va a pasar ahora a ser un contender. Es que eso pienso yo. Para mí, o sea, es mejor equipo pero la diferencia que podrían llegar a tener con respecto a los contenders con respecto a las leyendas no la han recortado con este fichaje. Para mí. Es que sigue siendo a Chris Scott, a Dennis y a Spire y que son lo que son. Son muy majos. Pues eso. Bueno, dejamos ahí ese tema hablando de gente maja noticia que nos pilló por sorpresa completamente fin de semana. No me acuerdo ni qué día fue exactamente el que lo pone el día 20 pues el sábado. Optic que se ha hecho con los servicios de Tarik en detrimento de Stanislao. Lo dicho, sorprende su momento Tarik que no salía pero sí salía de CLG lo dejó ahí un poco en stand-by de yo voy a seguir haciendo streaming hasta 2017 porque quiero estar tranquilo, no quiero meterme en fregado ni responsabilidades vamos que sonaba yo tengo contrato no me dejan irme yo no me quiero ir que cobro muy bien voy a hacer streaming ha llegado Optic el señor Optic con la chequera toco toco ya han perdido otros partidos pero bueno pero eso es esperable también pero Rubén nos ha dejado su dinero fuera Stanislao Tarik que se va a ir a la Gaming House si han soltado la chequera y han sacado a priori un salto han pegado a priori un salto de calidad en el equipo y lo que decías de Tarik que sonaba no me dejéis que me vaya pues me quedo hasta dijo enero ¿no? el contrato 2017 me quedo el contrato cobrando haciendo stream y si algún equipo me quiere pues ya pagar a la cláusula que supongo que habrán llegado a un acuerdo y pues lo he dicho que para mi gusto mejora bastante a Stanislao otra cosa es que luego le dé para pelear por los top el top 3 de NA ¿te gustaba Stanislao? ¿te gustaba Stanislao? me gustaba más me gusta más Tarik que Stanislao he dicho ah vale vale por cierto que Tarik que lo comentaste todo otro día que probó con C9 y le dijeron que naranja por segunda vez si eh has visto la gaming house de optic yo me iba allí aunque fuera a streamear nos ha jorobado mayo lo que te iba a comentar lo mismo que en most sports Tarik no viene a jugar a lo que juega Stanislao o sea ahora tenemos que empezar a cambiar roles también en claro ahora tenemos que empezar a cambiar roles Tarik a mi gusto sigue a estilo una fly si salvando las distancias y tal o sea de posición y tal Mirwell no pero yo a Mirwell le veo más carry y tal que tipo Mirwell es el dueño de optic y yo creo que Tarik me da a mi que sabe a lo que va pero yo a Tarik le veo más estilo de juego una fly y ahora cambiar todo por cierto que ya avance esto que el peiné de optic iba a ser Stanislado meses atrás pero eso pero eso no te lo negaba nadie lo que decíamos es que en la entrevista a Mirwell tú te bajaste y dijiste pues qué bueno eso está en el lado no a ver yo te digo guapo lo quiero de cuñado de suero yo te lo he dicho a ver tú sabes que a mí me gustan los jugadores listos y los que no dan ruido a mí está en el lado me parece que aporta igual que aportaba Fiflaren en Nip y otros jugadores que han acabado saliendo por diferentes motivos si es cierto que puede llegar a un momento en el que el equipo como grupo como núcleo vea que ha llegado su techo y que prefieres empeorar entre comillas el ambiente del equipo o exponerlo a que pueda deteriorarse en función de mejora de firepower como se dice de que pegue torta a Staric pero a mí está en el lado no me sobra discrepo lo de que el equipo alcanzó su techo yo creo que es que vieron a Staric libre y dijeron tiene mucha skill la tiene vamos a meter no he dicho que yo crea que alcanzaran su techo he dicho que yo creo que es lo que ellos han pensado es lo que piensas cuando haces cambios o que no aguantas a alguien o que haces alcanza tu techo vamos a o sea si cohesionan bien y tal es un equipazo desde luego ya solo falta cambiar el IGL ¿por qué? eso no me parece mal IGL no queda mejor no escúchame una cosa tienes toda razón en ENA no hay otro no vas a meter al EMI pues eso da lo que da pero como IGL no me parece malo aparte jugando a como juega Optic ¿para qué quieres a otro? si juegan a lo que pide a Miswell ya no no vamos a ver bueno perdiendo dos partidos primero contra Liquid creo que es perder un 22-20 en Coble en Mirage sí que los limpiaron porque Liquid en Mirage ya sabemos que es muy buen equipo y con Close Nine perdieron a 2-0 a 3 y a 12 no estaba bueno son pachangas de la Proli era Proli todo esta noche jugaban un Bo 3 con Close Nine un poquito más en serio porque ya es el cual y de la Star Ladder si quieras que no es Bracket y si ganan yo creo que ya están en Star Ladder en las finales sí hoy se clasificó en Vias sí como tercero tengo por ahí una pestaña para hablar luego más adelante de ello vale vale pero sí las dos semis ¿tí? no no perdona que te he cortado es que he estado leyendo el chat porque ya sabes que yo me pierdo y están diciendo que mejor que la actual CLG son los que mejor que la actual CLG son los equipos españoles tampoco te pases sí 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 oye que hoy he descubierto al nuevo Alu de verdad te lo digo ¿quién es el nuevo Alu? en Anos pero tú lo tenías que ver le he dicho que le va a quitar el puesto a Astor ¿va volando con la AWP? sí sí y vamos y que habla inglés con los Giris en ESEA o sea es una bestia o sea lo tenemos en CLG cualquier día trincando en América ah pues que fácil ¿no? ha sido a gusto tenemos que seguir forjando esta relación de amistad que tenemos con él para que nos lleve de coach a analistas esas cosas oye escúchame nos lleva analista y el mejor equipo de NA con poco a la que tienen tres humos en un aspecto más económico el traspaso de Tariq de CLG a Optic tiene su riesgo pero Rubén se ha tenido que mover en unas cifras altas porque junto a la cláusula que podía tener Tariq como jugador está también el valor que ofrece como imagen como streamer y eso ahora Optic es publicidad la que va a tener en el stream de Tariq más el salario que se le pague etcétera etcétera se supone que te va a salir bien porque el stream va a ser regular incluso puede que mejore porque Optic tiene hasta más tirón que CLG hay en Estados Unidos pero de entre los traspasos recientes que hemos conocido como el de Oscar o como cuando se fichaba Costa en su momento NNA ha tenido que haber un desembolso importante por parte de Sayor Optic eh sí dando por hecho que respecto al anterior contrato que tenía con CLG no ha cambiado nada creo y esto estoy hablando de memoria que cuando Clonin quiso fichar lo que estuvieron a punto por la cláusula creo que eran 40.000 dólares la cláusula que al final entonces no es tanto no es tanto y me meto y te quiero decir una cosa es importante las fechas estamos en agosto era diciembre esa fecha sí por eso que está muy cerca es muy cercano que no es lo mismo hacer un desembolso a dos meses vista o a tres de que se le acabe el contrato que a siete a CLG si ha podido reunir algo se le quitaba yo creo que a CLG con quitarse esos dos tres meses ya le valía al mismo también te digo que probablemente en ese momento cuando llegase enero y renovase en contrato renovarían cláusula porque G40K es lo que costó Rain a Kingway y no creo que Tariq haya costado menos con lo que mueve ahí en USA no es lo que tú decías mueve mucho de streamer Tariq Nocer TV y Greenwald la verdad es que yo no me imaginé hasta que entró Midwald cuánto movía en América que mueve más que fácil yo creo yo creo que están ahí o sea son los dos clubes que yo tenía más en mente de haber seguido algún torneo de Call of Duty o de Hall o de haber hecho algún cobriaje cuando estaba en arena 0 y son los dos clubes que siempre estaban por ahí rondando o sea me imaginaba que podían ser potentes si es cierto que de tanta de Miss porque estamos un poco más pendientes lo seguimos más la masa social y todo lo que rodea ese club es una barbaridad pero bueno cambia y mejora mucho a priori Optic eso sí os hemos dicho que con Oscar también van a requerir un periodo de adaptación Mousesports aunque quizá tampoco tan alto porque Oscar es un jugador bastante independiente bastante individualista aquí en Optic hasta que encaje será todo porque Optic recordamos cuando tuvimos aquí a Mirwell en la entrevista que decía ahí no entra nadie él llegaba a implantar un a ver no un sistema no pero una sensación de responsabilidad y de rutina de entreno que no se tiene en ENA de Tariq de hecho es del que más he hablado que es uno de los jugadores más vagos en cuanto a entreno de ENA el cambio o sea Tariq tiene que adaptarse ahora a su cambio de vida o sea Mirwell lo dijo que Mirwell dijo que Tariq tenía fama eso en CLC pues eso yo creo que Mirwell se habla de sus compañeros y Tariq si va es que habrá aceptado que se dedique a lo que se tiene que dedicar es decir a dar balistas y a hacer no a roncharse las narices con el stream yo creo que le habrán dicho se entrena de esta hora a esta hora haces stream si quieres después si pero se entrena me refiero que es que de esta manera el pasotismo que nos dijo Mirwell tal y como lo expresó yo creo que en Tariq eso no va a cambiar o sea el gen de competición si no lo tiene no lo tiene por mucho que mejore ¿sabes? ya pero yo también creo que el pasotismo ese también es que está implantado en Estados Unidos que es para calentar entre comillas te metes eso al rank ese deseado a face it y ya está y ahí por lo que creo que también lo comentó Mirwell que los únicos equipos que entrenan son SK y Mortal de entrenar en serio si entrenan entre ellos claro pero es que no queda otro y lo del chat el Welton es mucho mejor que Twitch pero vamos no hay corto a día de hoy si si totalmente de acuerdo y al respecto de lo que sea del rank S para calentar el rank S que por lo visto por lo que yo tengo entendido ahí te metes en unas colas de dos horas muy tranquilamente porque no hay jugadores para jugar eso es a ver que son los que son pero que coincidan diez a la vez para jugar es que el problema de NA es que se han ido todos overwatch porque es donde han podido intentar rescar algo no pero además el rank S al final son los pros pero es que pros más allá de la pro league no hay nadie o sea si son diez equipos si bueno pero que les de rank S hay cincuenta tíos ahí que coincidan a la vez jugando sin entrenar y sin tal cuesta que se junten diez sí sí lo siento por el chat pero a día de hoy el Welton es mejor que Twitch o sea tenéis la imagen de Twitch de la que teníamos en Orbit con Pit hace dos años no es así a día de hoy el mejor Welton la cosa es que es muy irregular Twitch mucho demasiado demasiado Costa tiene una isla en el mayor y ya está supera eso chico muy tope señor control en Sportmaniacos nos han puesto en Twitter están Sergio Gotti y Gaby discutiendo en llamas RT si se divorcian Fafsi cree que triunfará el amor yo creo que siempre triunfará el amor entre nosotros yo lo que voy a decir es si ahí han puesto el Twitter que estamos discutiendo lo que pensarán cuando hablemos de los brasileños bueno eso son cuando tiran los tratos a la cabeza o sea vuelan los botones de cerveza eso ya es otro rollo pensamientos igual en frío rápido sin pensar bueno caliente sin pensar como hemos hecho con Oscar y Mouf Rubén crees que Tariq es el salto de calidad que necesita Optic o seguirán siendo un segundo escalón de NEA hombre yo creo que a largo plazo si lo amoldan bien para pelear con Cloud9 y con con Liquid no que ahora está Pym para pelear con Cloud9 yo creo que les da para el top 2 top 3 de NEA eh habito como lo de a mi lo de no que está Pym me ha quedado ya me ha dejado un poco yo te digo yo creo que este fichaje es más de cara a preparar el mayor o sea fíjate te hablo de meses vista yo pienso algo similar o sea yo creo que de largo recorrido me refiero para preparar el mayor con convicción y por nombre si hacen cohesión yo creo que es top 4 de NEA seguro es que recordamos que Optic se plantó en el mayor con un map pool reducidísimo o sea van a empezar a trabajar con tiempo ahora dos mapas claro que además nos lo comentó Miguel era como TSM que siempre les dejaban jugar esos dos mapas hasta que ya decidieron que no y perdieron pero claro les dejaban jugar con Blade 3 todo el día pero que no nos lo contó Miguel que es que prácticamente fue llegar en la NEA y empezar a jugar LANES no tuvieron tiempo real para entrenar con tranquilidad de hecho fichaban a Devil Walk y tampoco les dio tiempo a preparar mucho más que llevar nociones básicas del resto de los mapas pero preparados llevaban dos ahora que tienen tiempo en teoría hasta enero que es el próximo mayo empezaran poco a poco a asumir roles fijar posiciones entrenar mapas y vamos a ver cuál es el techo de Optic desde luego aficionados de Optic y fans de Mixwell en especial no os dejéis guiar por los resultados que vayan a obtener online en esta SL Pro League ni esta semana pasada ni esta que viene ni la próxima y cuando vayan al torneo este de Canadá que creo que era de los primeros fines de semana de septiembre tampoco volverse locos hasta dentro de dos meses yo creo que nos vamos a empezar a ver a Optic a un nivel similar al que se le espera si ya estoy contigo no hay que guiarse cerramos aquí el apartado de Taric con Optic y pasamos a Fanatic que siguen siendo noticia el móvil muy caliente el que? el móvil por el tweet escúchame está calentísimo son cosas que pasan Fanatic que sigue siendo noticia la semana pasada hacían ese swap de jugadores con Godsen que se le sacaba quedando un roster formado por Lovemeister Dennis Wenton Twist y Lecro poco después en una entrevista afirmó Bugo que le quedaba bastante poco tiempo en Fanatic como coach también ha coincidido bueno ahora hablaremos un poquito de Lama de Flusa por encima y hoy ya se ha confirmado lo que avisaba a Bugo le queda tan poco tiempo como que ya no es coach ha pasado a ser manager analista trincador en un despacho de Fanatic y Jumpy que estaba hasta hace nada de coach en escape Lemon Dogs equipos de por allí suecos los de siempre los de Zende y Benji Dumas y esa gente pasa a ser coach Jumpy que bueno jugador también mítico de la 1-6 no sé si llegó a coincidir con Dennis jugando con los demás casi seguro que no y con esto ya queda claro Gaby que Fanatic renueva imagen por completo es un equipo nuevo ya del todo o sea es que queda Olof y Dennis como si dices que monta un equipo y ficha estos dos hay que cambiar cosas el ama de Fluxa no sé qué es hablar de él pero vamos un ama enorme pensaba de momento hablar un poquito de esto y nos metíamos ahora con el ama después y no pero bueno es que como es tiene correlación porque tiene que ver pero sí yo creo que en el final en cambio Hugo no hacía nada realmente tampoco vamos a alarmarnos más que te falta algo necesitas agua un masaje o tal si fíjate lo del ama que dijo que no no lo respetaban es que no son jugadores demasiado buenos y no te mereces si no tengas ese respeto a las malas no te van a hacer caso a las buenas como funciona el equipo no tienes que hacer nada ¿tú crees que Hugo con Pronas y Fluxa hacía algo realmente? no no yo creo que no 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 que luego que luego el trabajo de manager lo haría muy bien no quepa duda pero como coach yo no sé hasta qué punto Jumpy va a mejorar en eso yo personalmente yo no veo a Jumpy mejorando a Hugo que a lo mejor en un futuro sí pero vamos el que también el roster este de Fanatic a mí me deja bastante frío a mí con el tiempo me está empezando a gustar para mi gusto le falta un IGL de verdad que no sea el coax ya bueno pero es que cuando hicieron el cambio no lo necesitaban hombre yo creo que Jumpy va a aportar que es un jugador que ha competido a alto nivel Hugo venía con un bagaje competitivo bastante escaso de hecho venía porque era amigo de los Meisters o sea no era nadie más Jumpy es un jugador que ha sido fichado por la experiencia por su nivel digo yo que algo se habrá visto y que algo buscarán mejorar en este en este Fanatic y hoy día no sé Gaby a ti que te parecerá pero yo en su momento a ver di claro y sigo pensando que Godsen es el que ha salido ganando de este traspaso pero yo ahora empiezo a ver así nombres veo a Olof veo a Dennis Wenton ni Lecro joder me apetece verlos a Gaby a Gaby lo hemos perdido me acaba de decir por Whatsapp que si que le ha petado Robert lo he dicho a mi ya me apetece verlos veremos a ver luego como acaban que ya por lo que va saliendo del Lama de Flusa historia de unos y de otros sabes que como equipo quizás no van a llegar a mucho pero joder me parece un roster atractivo yo creo que te he dicho que a mi personalmente me deja un poco frio que a lo mejor luego aquí en un futuro si que se amoldan bien y que un pivo el que quiera tomar el rol de IGL para los torneos de SL lo hace bien y si no yo a largo plazo si no bueno y a corto plazo también si no pega bien el equipo yo creo que Olof y Dennis van a buscar pastos más verdes porque seguro que por ahí coges un equipo internacional estilo Kingwing y vamos como diría el bueno de Gaby Olof, Dennis Snacks, Nico y otro más y ya está ya pasaste el juego no tú me dirás no te dice en el chat te apetece verlo porque son fanáticos que son fanáticos a mi ya me da igual Gaby ya estás de vuelta ¿verdad? si perdón problemas con la informática y las tecnologías del siglo XXI estaba comentando que a pesar de que queda claro que Godsen es el equipo que ha salido beneficiado en este cambio pero que ya empieza a ver los nombres y como que los miro de otra manera y me apetece verlos me dicen por el chat te apetece verlos porque es fanático y solo la verdad es que no la verdad es que me están pareciendo más atractivos de ver Lecruy y Wendon a ver como encajan ya de fijo en este roster que otra cosa pero oye que no me parece un equipo tan tedioso de ver no, no, no si es un buen equipo lo que pasa es que Godsen es el equipazo pero un joven no sé a mí me apetece bastante Lecruy Lecruy pinta muy bien Wendon dejó maneras Twizz vamos a ver si con la ilusión de estar en Fanatic le da por ser bastante más a Twizz yo creo que le va a venir bien porque va a estar en un equipo tan rodeado de estrellas que no va a tener la presión de Tego soy yo el bueno si no, no pues a ver si le da por ser más regular ahora y es buen equipo lo que pasa es que el equipazo es un equipazo Godsen o sea las cosas como son el Neider está a buen nivel tienen a Emilia que hace bastante por la imagen del equipo oye eso es así sí, sí tienen a Neider que es el guapete tienen a Flusa que es el amo y tienen a Pronax que es el mejor IGL que ha vuelto y luego tienen a Creed que es súper calvo es que es imposible odiar a este equipo y tienen a a JW en el ama que estábamos haciendo referencia a Flusa que dejó bastantes perlitas yo lo traté un poquito de rajada ayer cuando lo leí no es una rajada tan grande pero sí que es una rajada de detallitos de frases y de perlitas sí dejó caer que Denis y Olof no respetaban a Bugo sí dejó caer que estaba ya acordado por el equipo que salía a JW por Reign pero que él dijo que sí porque todo el mundo quería pero que él no lo pensaba sí dejó caer que no le pareció ya a Toro Pasado positiva la salida de Pronax y es que han sido han sido cositas también dejó caer bueno dijo claro que Lecro era el quinto de no haberse decidido Krims sí pero Krims decidió irse porque Krims pensaba que se iba a quedar con el trio LGD esto es lo que pensábamos todos claro pero que tenían ya hecho que era Lecro y eso a mí para mi carrito me va bien ya tu carrito te va estupendo pero super calvo super calvo no no si desde luego no no pero si no te digo otra dios y eso dijeron que bueno que decían pero lleváis muy bien y tal y dijeron que bueno que los problemas del equipo siempre lo sabes simplemente pues se dilatan más o menos en el culo de dilatar ojo con eso te acabas de marcar un Fabián no está bien Fabián siempre dice dilatarse en el info no 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 lo digo por lo que has dicho mal digo por la expresión no bueno es que yo me iba por otra parte de dilata pero bueno cosas mías ya ya me imagino y di eso el único problema que no hay es en en Polonia en Polonia si se llevan mal parten un día la cara se van a ver a Polonia en el campo de fútbol y están amigos aquí pues eso cuando van los resultados mal pues se van mal dijo Prusa que no quería jugar con Ovi Deniz y se fue también pues bueno que quería jugar con J.O.W. perdónate porque quiero darle las gracias a Bork Nova que acaba de renovar la suscripción y ya lleva nueve meses un besico sigue no no muchísima gracia pues nueve meses imagínate que duras ocho meses nosotros estamos a punto de cerrar tres y se me está haciendo esto larguísimo es que no te lo crees tú verás y lo interesante es lo de que le habían hecho el C.O.W. que se sabía que Prusa dijo que no que apetece y se fue y sobre todo lo de Pronax que echaba menos a Pronax amigo mío que no es tan fácil todo además le preguntaban de bueno ahora que vuelves y tal vas a ayudar a Pronax se dije él como ya lo has sido tú ya estos tiempos y tal decía yo siempre voy a aportar dando mi opinión pero donde manda patrón no manda marinero Rubén y cuánto nos alegramos los que siempre hemos defendido la presencia de Pronax de que con el tiempo todo pone o sea la vida pone a cada uno en su sitio si ahora claramente con lo que ya comentamos el jueves que con el cambio de IGL de Pronax y lo que se ha incorporado pues se pega un salto altísimo y de lo que habéis comentado del ama de Flusa para mí lo más importante era que ni pidió jugadores ni pidió hacer parte de los jugadores y le dijeron que no hay normal nadie quería los de Nip hombre es que llegaría el señor Nip y dijo yo quiero ser parte de los jugadores ofrezco a Frieder y ofrezco a Piz y dijeron te va por donde has venido yo creo que no tiene nada que ver con eso yo creo que es porque el fanatic no quería hacer crecer a Nip sin más y fanatic no iba a crecer con los jugadores de Nip pero vamos a ver si de Raiz que no van a salir claro es que es a lo que te refiero o sea no me refiero puedes pensarlo desde el punto de vista de que fanatic no quiere que crezca Nip pero es que la realidad es esa que se ofrecería mejor Nip a entrar en el swap pero lo que ofreció no es ni Forge ni que Raiz que es lo que puede llegar a interesarle a fanatic claro te cambio a Flusa por Friber y se escuchan las risas pero en toda Escandinavia dicen que no es que Nip dijo que no lo dijo Bugo dice yo como el ama de la entrevista hasta Bugo no lo he leído bueno por lo que sea o sea a ver sea Nip el que ha dicho que no o sea fanatic y Goz en los que han dicho que no aquí el que haya dicho que no es porque Nip puso la negativa de no salen ni Forge ni Get Right pues así ya sea que fanatic pidió a esos dos o Godsen y Nip dijo yo no entro en esas historias o porque Nip quiso entrar pero dijo que esos dos no o sea sacan fuera Nip quería colocar a Pit hombre vaya así has lesionado oye mira que fanatic que te cambió a J.O.W. a Flusa o a Krims por un chaval es buenísimo tiene un pequeño problema con el visado y se lesiona la mano pero es muy majo yo ojalá juegue algún partido Emilia por Snider la verdad hablando todo un poco ¿no? hablo de la squad de Godsen Emilia está en Godsen perdóname puedo sacarla aquí a Colace y si no pues ya no 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 yo hablo de lo profesional y Emilia está en Godsen sí sí correcto a todo esto llevamos casi tres cuartos de la hora del programa llevo tres pestañas de 15 no hay prisa yo estoy fenomenal en la cama tumbado me acabé el helado estoy estupendo yo estoy a punto de tener que ir a por la segunda chan si quieres vete hablamos Rubén y yo de lo buena que es Emilia es que no puedo dejar solos no bueno cerramos ahí también el apartado de fanatic debutan contra Mouth también mañana a 7 de la tarde pachangarás pro league de estas chulas 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 espero que la veas seguramente no lo digas así porque te lo tienes que currar te lo tengo que currar ¿el qué? el que se parezca que sí que lo voy a ver efectivamente yo es que sí que me dedico a ver stream como ya te he dicho antes ya ya ¿cuántos partidos has visto de lo que va de pro league? pues de pro league de pro league no he visto mucho pero he visto hasta la de hoy por ejemplo joder que duro ¿por qué? no no por nada no por lo menos lo doy sí que era en directo y me vi la victoria de virtud los otros tres no pero la victoria sí la vi correcto no necesitamos nada más eso eso es así por lo visto es que dijo vale a lo mejor nos ha pegado la pregunta Nip preguntó para estar en el swap y Flux dijo que sí o sea que fue Nip el que pidió entrar pero claro quizás entró de eso pues con las condiciones quiso entrar diciendo que que ofrecían lo que ofrecían entonces pues nada seguimos con fichajes ventas esto ya va a ir más rápido en Polonia pasan cosas y tras meses y meses y meses y meses todavía castellamos y todo Gaby que decíamos Kingwin y Bexed tienen que llegar un momento en el que se junten y hagan un equipo se dejen de historias de tener dos equipos ha llegado ese día Gaby enanos me mata deja de ver las fotos que pone enanos de Emilia ha llegado ese día y por aquel entonces casteamos yo no me acuerdo lo que era castear yo tampoco y donde mejor no me lo pasaba yo aunque no lo echo de menos especialmente a las 4 de la mañana cuando me caía y me dormía en la silla si cuando yo te tenía que llamar me llamaste algún día si pero no estaba dormido si estabas dormido Gaby fue entre mapas cuando San José te quedaste tronchado es que los mapas esos sean matadores o sea esos no suman no suman o sea yo prefiero castearme 12 horas seguidas que 6 y hacer un parón de una hora no ya normal a esas horas digo normal y a tu pregunta pues si ha llegado el día lo que pasa que yo creo ya no me acuerdo ni que cabalas hacíamos nosotros en su momento pero que Hiper no esté en ese equipo no me gusta los que han entrado por parte de AGG que eran Vexes son Ralen que ya estuvo con estos un montón de tiempo y Furland salen Innocent y Minise que se quedan de reservas Lord sigue siendo el coach pero es eso en todas las cabalas que hacíamos siempre estaba Hiper y mucho tiene que bajar el nivel para que no haya sido considerado pero vamos tener fama de Rager en Polonia tampoco que sea mucho y a lo mejor si es cierto ha bajado mucho el nivel porque acuérdate que Ebetel o Bexed ha bajado no Bexed si Bexed pues es que ya ni se los ve por ahí o sea están perdiendo todo el día o sea cuando el otro te ha pedido contra Mortal Kombat creo pero ya no eran ni esas fueras pero no pierden más partidos de los que ya perdían antes ya pero bueno hacer un suple como han hecho pues bueno pero es que yo creo que que va a aprender inglés alguno que pueda es que últimamente el mejor está siendo Minise de los polacos de segunda línea y se ha peinado y lo han peinado no me refiero de los últimos tiempos el mejor está siendo Minise en cuanto a Kiel Sita porque no me veía todos los partidos la verdad ahora imagino yo que con estos fichajes con la entrada de Furlan con la entrada de Rale en la salida de Minise la labor de IGL recae ya completamente en Lord estos van a jugar poco en Mayor y poco así así que les regual así me gusta Rubén que eso en Lord yo creo que pasará a ser IGL ya que han puesto a Minise de suplentazo porque es eso estos no van a jugar muchas más cosas y menos ahora con lo que cambió los torneos de segunda línea que podían jugar es que no están ni para ellos eso yo creo ahora mismo a ver están para ser unos Hellraiser más lo que pasa que Hellraiser tiene la maravillosa habilidad de que los qualifiers los juega bien estos ganarían a Hellraiser y probablemente hasta cómodos a día de hoy con la rostra que tienen Hellraiser pero Hellraiser tiene la capacidad de que no le sorprenden los randoms alemanes en 32 a dos de final de un qualifier de Faceit y estos sí sí esto sí totalmente cierto y es el problema que puede tener yo sabes que soy de Espétero de Espétero yo soy muy fan de Espétero la segunda mejora de WP de Polonia puede tres que pasa perfecto no a mí la verdad que sí que me gusta a ver los tres que han dejado me gustan vos sos los tres que más me gustaban del equipo Espero pero Mouth y Michu quizás yo creo que me gustaba más Innocent que Mouth pero Michu y Espero eran innegociables Innocent se estancó demasiado pero seguía siendo bueno o sea no tenía la progresión que se le esperaba pero seguía siendo bueno mejor que Mouth sí mejor que Mouth sí claro vamos Espétero y Michu Miku Miku muy bien vamos a ver qué tal de verdad lo de Hiper sí que es cierto que huele un poco pero bueno vamos a ver a ver que darle tiempo también no sé esto como siempre aquí a dar tiempo por cierto me parece curioso Rubén que mientras esto es un curioso que me viene a mí a la cabeza después de beberme una chamba el equipo que ahora es Face pasó de Kingwin a G2 y estos han pasado de G2 a Kingwin son curiosidades que hay o sea es que después de haber una chamba pues pues curioso es me vuelvo a espaciar me vuelvo a espaciar no 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 bueno este equipo no sé ni cuándo les vamos a ver participando en el qualifier de Drinja pero solo tengo una tesis más para lante así que no sé exactamente hombre tú con los CS que ves últimamente pues no creo que los veas sigue sigue no desde luego no ya han acabado los Juegos Olímpicos ya voy a ver CS otra vez ah vale vale pues a ver si te fichan de coach si te dedicas a ver más CS pasando no quiero dar responsabilidades pues bueno ya de coach no pero de de leaker por el equipo de Juegos la clavo el mercado ya más dijimos cuatro y los hemos acertado de Juegos de Juegos si si dijimos cuatro jugadores y dejamos el quinto como incógnita y los cuatro los acertamos hombre que tenemos fuente hombre y ahí tenemos en pantalla el equipo nuevo de Juegos que está conformado por Canarito Yurko NMT y Tatín que son los que nosotros ya adelantamos y que el equipo está completado por Mopoz como quinto y de suplente el mito Pyrox la verdad es que en su momento si no te voy a decir en su momento cuando valoramos todos los equipos se nos quedaba ahí en un segundo tercer escalón pero Rubén yo ahora ya veo los nombres y ya empiezo a pensar en otras cosas a mí me motiva dos cosas Mopoz y que es un equipo de jugadores que no van a ponerle problemas a Canarito que lo que disponga lo van a hacer Si a priori va a pelear por el top 1 que para mí de todas formas el top 1 español sigue siendo por nombre el equipo de Dragunov que como no va a jugar esta temporada de división de honor se lo va a llevar Juegos Y si a priori pues eso un equipo para España para mi gusto bastante bueno y veremos a ver qué tal en este primer Open o Spring o como vaya la liga las ligas españolas de CDC NMT que parece que se queda seguirá seguirá mejorando seguirá aprendiendo porque ya acuérdate Gaby cuando hablamos con Canarito nos comentó que el chaval tenía mucho A y mucho talento pero que todavía le faltaban fundamentos y que eso se le va a dar el tiempo y ver partidos Jurko y Tatin son dos jugadores que bueno Jurko era muy rager muy conflictivo en tiempos pero que ahora se ha convertido en una sombra de Canarito lo que él dice va a misa y parece que le está yendo muy bien bajo esa política Tatin es un jugador de equipo de los que pocos hay en España que donde está se compromete y no da ni un ruido y Mopoz que para mi gusto sí que se ha estancado un poco al menos para lo que a mí me prometía visualmente pero es un jugadorazo sí, sí es un equipazo lo que es a Pyrox de sexto que puede cumplir en el caso de que haya alguna salida por algún tema no, lo de Pyrox que te iba a comentar bueno, tú sigue hablándome del Quinteto y ya te digo lo de Pyrox no, iba a decir que a Rubén que es que me había salido desde el alma que las 10 en España lo de las ligas está como en Valencia más o menos está ahí en un brete y ya está me apetecía decirlo y en cuanto a la Gboard pues muy bien pero yo es que me he cambiado de hacer David por favor, concreta sí soy muy de Siste ahora hombre, con el nuevo Alu van a ganar o sea fíjate que yo el power ranking les puse cuartos les pongo ahora primeros y por cierto un saludo a Canalito que nos han dicho que ha tenido un problema un percance con las latas dichosas de mejillones esperemos que no sea nada y que no merme su capacidad no me digas que el accidente ha sido con una lata de mejillones efectivamente el accidente ha sido con una lata de mejillones es triste sí es triste y lo digo pues que hay que hacer sangre estas cosas hay que hacer sangre nunca mejor dicho porque se lo merece o sea se lo merece o sea nosotros nos podemos hacer daño con una lata de cervezas pero con una lata de mejillones porque yo ni las hablo pero sí ¿tú te has comido así enteras? no las latas digo no me alimento no yo me alimento así helado y mascarpone que está soberbio y cerveza porque estoy creciendo estoy en época de crecer a lo ancho claro no lo soy desde luego en verdad no está siendo fructífero para el invierno no Gaby es que a ver tú te ríes pero ¿tú has visto los osos polares? yo soy yo necesito coger grasita que lo hace frío y oye y nunca se sabe cuando necesitas que el cuerpo esticaliste yo estoy en volumen de una manera también curiosa te iba a comentar de Pyrox me parece una elección muy 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 acertada por diversos motivos Pyrox de talento va sobrado es buenísimo lo que no suele tener es constancia porque por temas de estudios y tal acaba jugando dos meses y parando otros dos entonces no puede llegar a coger el ritmo pero es un jugador que ya con el tiempo y la madurez y la experiencia de la vida la acaba siendo un jugador también muy como Yurko muy como Tatín de no dar ruido y lo sé yo porque lo he tenido es que yo he sido coach Gaby ¿te acuerdas? sí, sí, sí duraste mucho sí pues lo que duró canarito de hecho acuérdate que yo te dije ¿cuánto te va a durar mi sistema? me he durado un sprint y yo fijo, fijo sí me he durado ese sprint pero no no, no te duró el sprint entero no te duró no, no, ni lo empezó por eso que me decía el sprint ni me lo lleva y yo claro, o sea yo daba por hecho en plan de que por lo menos me duraba ese sprint por lo menos no, no, por lo menos sí bueno, te duró un par de semanitas ni tan mal tú verás no, te iba a comentar eso yo lo tengo o sea, lo tuve lo conozco bastante y también lo bueno que va a tener que es un sexto jugador que para como juega que es muy muy como lo que decíamos de Autic que juega a él va pidiendo cosas me vais tirando humos me vais asomando me vais haciendo me vais diciendo Pyrox ya ha jugado con el IGL y es un jugador que aunque Pyrox no esté dentro de la dinámica de entrenos de G-Bot de manera regular por eso mismo es un jugador que cuando tenga que entrar por cualquier circunstancia a jugar no va a pasar no va a pasarlo mal no va a estar fuera del equipo no va a notar tanto él no entrenar a diario luego ya estará el tema de su nivel individual pero es eso tan acostumbrado ya a jugar con Canarito como estaba y de la manera tan anárquica que juega Canarito las piezas encajan perfectamente Gaby si, si te iba a decir que siendo mal pensado no sé que opinas tú Rubén yo que no soy mal pensado nunca ¿puede este sexto hombre tener algo que ver por las desapariciones que tuvo en MT en los últimos tiempos? ¿como amenaza o algo? no, no en el VPL se obligan a tener suplentes vale y llegó un momento vale, vale y al principio lo que hacían la mayoría de los equipos es que ponían al coach o al manager de sexto hombre porque se lo toman como a risa de llegar al partido y ya me dejará o haré fichajes o alguien me venderá y ya haré cambios la de VPL se puso nazi en ese aspecto con los equipos y no y acababan jugando los managers los partidos ha habido partidos que la jugó a los managers entonces ya sí que se está poniendo bastante habitual que los equipos cuenten con un sexto habitual acuérdate Existence que ha tenido a Reki ahora va a seguir con Aeroz y Snappy con esa rotación como ya anunció el llamado efectivamente pero tenía a Reki en su momento en Kik no me acuerdo pero me suena que también tenían por ahí un sexto habitual vamos que los equipos ya van teniendo un sexto habitual por lo que pueda pasar sí, sí, sí bueno pues vamos a ver cuando empiece a entrenar después del percance de Canarito pero si yo creo puede seguir jugando esa cosa de Poco ¿no? ah, no lo sé supongo que sí pero bueno la coña del bote de mejillones supongo que ya va a quedar ahí por lo menos en el ya más se le va a recordar algún día tenemos que darnos a Canarito a preguntarle por adaptar a mejillones sí yo quiero saber si eran escabeche o como eran porque cambia mucho el asunto claro sí de hecho yo ya fui a comprar mejillones y los de escabeche están más baratos que los de al natural no entiendo yo tampoco si técnicamente iban más por eso no lo sé los mejillones que a mí me gusta comprarlos y cocerlos es que de latillas no soy ya sabes que yo soy un señor no, no, desde luego me preguntan si Canarito juega de esa manera que he comentado si el mejor compañero sería Soccer a ver Soccer es buenísimo pero hay problemas contractuales para que salgan los jugadores Soccer tiene contato con Kik y si G-Bot no quiere pagar la cláusula pues pues no hay más que rascar ahí espero que cumpla su palabra todos los días dos veces al día porque Fer ha estado jugando con Canarito estaba ya un Face y me ha parecido ver ¿no? es que se relaciona últimamente con la Florinata pero siguen sin quererlo ya ves luego ves a Nano jugando con Guiris diciendo picamos 1, 2, 3 y salen los dos Guiris y Nano es una cosa espectacular un gameplay en S.A. de verdad a mí me ha dejado un lado dejamos ahí también G-Bot creo que el 7 de septiembre empezaba la temporada de la división de honor veremos cómo funciona este equipo tiempo tienen para entrenar último apunte que quiero hacer hay que seguir poniendo los ojos sobre Mopo ese chaval algún día va a explotar que mal ha sonado algún día saldrá bueno y todo a lo voy con esta vida también va a explotar ya no pero ya Mopo yo creo que ese chico va a ser muy bueno siguiente tema la Nations ese mundial por selecciones que anunció también el viernes o sábado no sé estaba lloviendo las olimpiadas ya no sé ni en qué día vivo se anunció ya el segundo qualifier la segunda fase previa a la fase de grupos aquí ya entra participar España y el sorteo que nos ha puesto pues por suerte o por desgracia a Bulgaria que yo creo que de los rivales más complicados que había en ese sorteo y uno de los partidos más igualados de los que quedan ¿no Gaby? sí te leí que hiciste un análisis profundo y exhaustivo o sea me recordaste al mejor maldito es lo que con pelo creo que llegué a poner hasta tres tuits sí no lo que hiciste tienes bastante razón que realmente juegan cuatro de de Mortal Kombat tres y medio porque Punisher se puede decir que de Mortal Kombat y es que ese es el principal problema de Bulgaria más allá de que además son muy buenos los de Mortal Kombat si puedes jugar con cuatro del mismo equipo es que al final juegan solos sí juegan solos bueno pero bueno que tampoco el ser favorito tampoco tiene mucho mira el piñazo porque es un piñazo de Ucrania pero Ucrania lleva dos años ya pegándose piñazos es otro rollo sí pero bueno yo creo que le podemos plantar cara a Mortal Kombat a Bulgaria luego ahí ya pues como le comentaba a un espectador que me preguntaba esta mañana Rubén dependerá muy mucho del roster que pongamos porque si bien es cierto que ya cuando hablamos de esa convocatoria salían muchos jugadores de niveles parejos pero el verano es complicado llegan las vacaciones compromiso de los equipos a ver qué roster podemos poner si un roster equilibrado y pensado o un roster basado en las circunstancias y lamentablemente Misswell no juega por motivos obvios porque está en la gaming house y además lo confirmó que con el pin que tiene que pasando y entre comillas lo bueno que tiene España es que como han jugado todos con todos prácticamente pues un poco de la inercia en el servidor habrá que eso también lo tiene Bulgaria al jugar con otro Mortal Kombat y pues lo que dice es que si sacamos un Quinteto con Aperi y los cinco tíos buenos se puede plantar cara a Bulgaria pero yo veo favorita a Bulgaria pero tampoco mucho el partido va a ser el viernes a las 4 de la tarde este viernes este viernes dice canalito que no juega supongo que se ha ido a hacer daño con la telemejillón siguemos o eso ya le han dicho que no juega si bueno lo digo por ejemplo en el chat que los mejillones son peligrosísimos chicos no pero que también eso habrá que ver es Besofri lo que dice en 16 5 Besofri habrá que jugar los los tres mapas y bueno se hizo sorteo salieron pues unos partidos más allá que otros unas cosas extrañísimas porque tenemos mañana para inaugurar la jornada para inaugurar la previa una Eslovaquia Turquía que vamos a ver que equipo pone uno y otro o sea si van los buenos es para ver o sea ese 6 puedo lo veo lo que pasa que Eslovaquia no sé si va a estar guardia porque ha puesto 6 esta mañana en Twitter que se van a a Estados Unidos a hacer buscan con SK pero ¿sabemos si va a guardia no el hermano gordo de guardia es ir a guardia en el que se comía guardia y el que se comía que se comía guardia es un tema muy serio de hecho te pasé la foto que decía guardia que se ha dado cuenta a él yo creo después de de hecho si estoy como esto si estoy como esto dijo quien es quien es más grande puso un melón una sandía o el de atrás y salía él bastante no dice que ya está nenea pues entonces no va a jugar guardia entonces va a ganar Turquía si es que juega los buenos de Turquía que es que claro la primera previa el único que jugó de Space Soldiers fue Paz pero ahora tenemos otra estrellita en Space Soldiers ese ese sí Paz Tuput y bueno Tuput está ahí es Tugus Tugus y por qué le llamo yo Tuput no sé Tuput es uno que está por los stream normalmente ah pues a lo mejor es Santares y Paz pero que todavía no saben los roster en H2B aún no salen si no juega Guardian pues te sale igualado es que Turquía también a saber quién juegue es que ese es el partido que inaugura mañana la segunda fase previa habrá otro partido a las 7 Kazajistán Croacia y es que Kazajistán a pesar de que luego no te monta roster demasiado gordos sino son más exóticos que de buen nivel pero que se acaban metiendo siempre Gaby y vamos me parecería un sorpresón que perdían con Croacia sí Croacia sí de todas maneras quién nos va a llevar a los Kazajos pues te pones a Adre Mou King Beast y otro y bueno Adre Mou se irán o ya han jugado han perdido tendrán ganas de ganar algún partido ah pues mira sale el roster Mou Adren Hobbit Ezelex y Fitch oh Hobbit is back sí me sorprende que no juegue King bueno eso lo debería vale porque Croacia no debería hacer nada por eso luego hay en Hungría Estonia complicado Estonia a ver tiene dos jugadores no tiene más pero le dio para ganar Ucrania juega Hedsov eso no sé es el miércoles no ha salido todavía los roster pero imagino que jugarán tanto Hedsov como Feds pues yo ese partido eliminaré por gestos porque tengo ganas de verle pero todavía es el equipo que está tampoco se le va a ver mucho ya luego Islandia Eslovenia que ese es el que yo dije cuando vi el sorteo es que luego te salen cosas Islandia Eslovenia Es que bueno esos dos bajó a los grupos Ya eso es duro Islandia o Eslovenia eso es muy dura esperemos Islandia hasta cierto punto es mejor equipo que Eslovenia Sí la verdad que por nombres desconozco si no me lo dices bueno puedo mirarlo Ya hay modo de nombres no me acuerdo pero sí que he visto partidos de equipos islandeses o lanes islandesas o las Copenhagen Games los islandeses o sea que nos están pegando un tweet de Musa no sé si es el roster a ver que lo abro ah pues sí Lowell Soccer Alex Skyri y Arqui podrían ser los quinto los quinto que juegan el viernes Ganamos Yo si funcionan las apuestas que no funcionan porque a mí me gusta el CSP me gusta apostaría por España Por lo menos pueden entrenar este año Luego ya la segunda parte de eliminatorias Dinamarca Lituania aquí el que saque una pachanga Dinamarca pero esto Rubén no se le debe escapar Micro Bueno pues me hundo yo al micro Dime Gaby Que te iba a decir yo que si saca los de Astralis a lo mejor ganaba Lituania Ha estado como están No sé ¿Te ha gustado? No, sí, sí estaba bien tirada esa Finlandia-Montenegro pues también fácil para Finlandia el España-Bulgaria que ya hemos comentado y ese Portugal-República-Checa que también pinta igualado a ver Portugal con Carlos Terba imagino que jugará Fox es el estandarte del país y no tiene nada mejor que hacer tiene jugadores buenos Portugal y República-Checa Está vacaciones acuérdate que lo dijo él hace una semana que se va a tomar dos o tres semanas de vacaciones Ah, no lo sé si ha vuelto No, de hecho vacaciones de jugar a lo mejor está en su casa Ah, bueno pero a lo mejor juega pero no lo sé simplemente te recuerdo que lo dijo él que se iba dos o tres semanas de vacaciones Bueno, pues eso lo veremos el viernes el Portugal-República-Checa Rubén hemos arreglado los problemas no, sigue luchando con ello No, no creo que sí Eh, ese ahí Esto ya es cosa del USB porque van a fallar los dos micros Eh, nos traen una noticia desde el chat Red no lo conozco Va a jugar de esta niña por Machingan en la Pro League Pues eso es un fallo gordísimo O sea, si no me juega Porque no llega porque no llega nada, pero es vale, nada todo controlado no es nada gordo Machingan llega a últimos de semana simplemente Claro Y están entrenando en el avión o sea, Splays ha entrenado muy duro este mes Es plan Por problema con el viaje no llega hasta últimos de semana y tienen ya partidos estos días Pues nada Pues no Pues muy bien Pues muy bien Más noticias Ese Ese Qualifier para Drinja Bucares que se ha celebrado este fin de semana y ya conocemos dos equipos que van a acudir a la capital rumana junto con Virtus Premium y Face son Gambit y Team X Pues muy bien nos quedan tres invitados por conocer El mejor equipo de Anés Sí, a día de hoy desde luego Nos está quedando mal a Drinja partiendo de la base que no hemos salido mal parados del Qualifier para como salimos de otros Qualifiers Gambit y Team X no está mal No, hombre si va a Gambit harán video de dos por lo tanto ya es un move Claro y Team X al final son buenos nos han salido buenos y apetecibles de ver incluso Y guapos Freezer muy guapo Y te digo una cosa es que todos los equipos están acentando a torneos como no hay mayor están haciendo la de Virtus Hombre ahora ya nadie pone pegados Virtus iluminó el camino Sí, sí Virtus lleva haciendo eso tres años los demás empiezan ahora Los demás decían pero oye estos tíos que van a todos los torneos ¿por qué hacen eso? Y han dicho ahí va si no ganamos al menos reclamamos en cinco torneos hacemos lo que un campeón Hombre y que además llegando a un momento en el que estamos ahora en el que los torneos te pagan todo sale a coste cero ir al torneo es que aunque seas último te llevas dinero Tú me dirás Más torneos este fin de semana se ha disputado un torneo de una entidad brutal ahí en Hong Kong donde Rubén quizá te sorprenda ha vuelto a jugar Tylo y Cibercent Y ha vuelto a ganar Tylo Sí, yo creo que ya llevan como 18 victorias seguidas Es que Vamos a ver Head to Head aquí en HTV de cuántos partidos sale 36-14 en mapas Pero es que voy a contar aquí los partidos que puedan llegar a salir Este que ha ganado Tylo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y porque sale Ah, le das a Mor y sale Madre mía Podemos seguir contando cuántos botres seguidos lleva ganado Tylo a Cibercent Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Esto creo que es un grupo O no Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Catorce seguidos Gaby Catorce botres seguidos la han ganado Tylo a Cibercent En cuatro meses Hablar del Capitán Mo Es que el último que ganó Cibercent Fue el quali del minor de Colonia Que aún así iban los dos Es que ha pasado tiempo Madre mía del amor hermoso Pero es que sigue jugando cada dos semanas y sigue ganando Tylo Pues pues ¿Cuánto premio era? No lo sé Pero creo que no era mucho Bueno Pero poco a poco se hace mucho 12.000 dólares o algo así creo que era para el campeón 24k de Price o sea que sí echa 12k de campeón Pues más o menos Tylo gana más que Nid Hombre No hace más que ganar Lanes Mira sí 12.890 dólares Pues Seguiremos esperando a que algún día Tylo pierda en Asia Y que enviaste También No bueno La Liga de Desarrollo de la ECS también ha dado a conocer más equipos que la van a componer Recordamos que esto va a ser la segunda división de la ECS que se va hasta cierto punto hay equipos para competir Es que con los invitados se ha quedado una buena Liga Sí, sí la DNA que es espectacular SK Renegades Immortals Sefless Oh Qué pereza David sale a la segunda división Qué pereza Immortals y SK No, pero te pereza porque los odias pero de nivel No, yo no odio a SK Vale Para esto hablo con Rubén Rubén SK Renegades Immortals para ser una segunda división ojo, eh Pero de esto ¿Cuántos equipos suben? ¿Uno solo o dos? Creo que dos y no es que suben juegan Play-Off Vamos, que SK va a subir Sí, vamos Deberían Y SK está ahí por el cambio de organización Y les tienen que haber echado Igual que estaba No les han echado Les han invitado a la segunda división Gaby Les tenías que haber echado Ah, les echas de la vida No, no, no les hablo de jugar Pero si les han echado Gaby que tenían plaza en la primera división de hecho ganaron la división y ahora tienen que jugar desde la segunda en el ascenso por el cambio Deberían haber jugado a la tercera como en la Juventud Vale Navi también juega por lo mismo A ver no por lo mismo de haber hecho cambios sino porque decidieron no jugar a mitad de temporada porque les venía fatal así que van de invitados Godsen, Navi Gambit, Flipside y los invitados de Europa que se unen a AGG que ya veremos cómo completa el roster como vimos son tres Team X Trikes Madre mía Trikes Hunden y que otro Qualif Madre mía es que no me acuerdo exactamente si subía uno subían dos pero jugaban promo con los de con los de primera división que quedaron últimos bueno ya por ver a Godsen nunca está mal ¿no Gaby? Cuando quieras y donde quieras Un Godsen Navi va a estar divertido ahí jugándose el ascenso para ver un gran Godsen dos o tres meses necesitaban no dos o tres meses para competir contra los mejores pues eso contra Navi ya no técnicamente pues Navi ahora mismo también está cambiando bien a simple y con eso le vale ah perfecto más bueno ya más noticias no tenemos ya lo que tenemos es repaso a tanto la Pro League como la Star Ladder situación en general de como de como tenemos todo hemos visto entre los tres yo creo que un partido de la Pro League sumando los que hemos visto los tres que yo me he visto los de Virtus vale desde el anterior llamas ¿cuántos has visto? ¿ha jugado Virtus? no pues entre 0 y ninguno no os lo ocurra es ninguno yo es que no he podido pero yo hoy me he visto a 3 no me he visto en vías es que pero Gaby no es culpa mía es que ha habido jornada en fin de semana bueno no miento ayer vi el Immortal Selfless que si yo no sé ni lo veo porque acabaron 16-1 creo una cosa así bien que Gaby ya sabes tú en las jornadas de fin de semana se iba de las manos que eran 6 partidos y peor ¿qué haces viendo a Immortal? porque eran las 12 y no me entra con esto me duermo es que fue en turno bueno como ahora el Optic que es el turno bueno no pero esto es de estar la de lo de Optic ya pero refiero que es hora buena para verlo al menos un mapa bueno pues en la clasificación de Europa que tenemos a Faze liderando con 7-1 Faze se está haciendo la de Virtus de otras veces pero la versión buena no digo la versión buena de Season 1 no pero me refiero la versión buena por el hecho de me voy a jugar todos los partidos que pueda del tirón y luego ya veremos a diferencia de Virtus que iría 1-7 estos dan 7-1 y por cierto curiosamente ha tenido todo este desaguisado de Faze en plan de ganar ha sido gracias a Alu ha sido pichar Alu y para arriba Team X que también lleva 8 partidos jugados otros que se lo quieren quitar rápido 3-5 acuérdate también la temporada pasada que Team X jugó todo muy rápido y también estaban más o menos igual 50% cosas así de victorias Navi segundo con 4-0 Nip tercero con 3-1 y luego ya pues equipos con menos partidos jugados Virtus que está arriba porque hagan uno de los 4 pero 3-2 y Astralis han palma los 4 lo de Astralis es gordo porque aunque sean equipos de choque Rubel pero no antes las Prolix y las ECS son equipos cumplidores a priori en ligas online van bastante bien que palmaran con Navi podía entrar más o menos en los planes pero que palmaran 2-0 contra Team X a mi vamos ya el simple hecho de que palmaran un mapa a mi me sorprendió mucho ya 2-0 y encima como lo palmaron porque creo que Overpass hablo de memoria remontó Team X creo que he perdido los 2-16-13 y creo que sigue con remontado lo de Overpass y G2 que también ha empezado 0-4 creo que ha sido con Navi las dos piernas derrotas y las otras pues las tengo por aquí pase 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 pues eso también a ver estoy puesto aunque no me creas estoy puesto correcto son derrotas que hasta cierto punto puedes esperar o sea G2 y Astralis farolillo rojo porque van 0-4 pero eventualmente Gaby tendrán que acabar subiendo porque los partidos que han perdido son esperables ya llegará el momento en el que Astralis ya no pero G2 se juega las castañas con Timex con Hellraiser con Penta con Dignitas con Flipside vamos que esos dos tienen que acabar sacando victorias sí deberían vamos a ver cómo viene G2 de las vacaciones que a mí me preocupa el nivel que ha mostrado soft y screen la verdad que eran los dos pilares de ese equipo ahora que darles tiempo ya sabemos que las Prolix post vacaciones suelen ser bastante rando más aún de lo normal no si lo hace Virtus ¿por qué no lo va a hacer G2? o sea qué más da nosotros hemos ganado un partido más de los que esperábamos eso es así bueno esta semana que los de la Prolix tienen prisa mañana hay 6 partidos no, espera que le eche 6 8 partidos mañana no puedo ver pero me prometo esta semana que vuelva a Madrid me pongo a ver mañana juega Virtus no puedo mañana hay 8 partidos en 4 turnos se solapan partidos sí, se están solapando partidos y no es la última jornada todavía y el miércoles otros 8 madre mía y el jueves otros 8 nada que os vais a hartar el que quiera ver partidos los pocos que ven ya partidos sin apuestas os vais a hartar así por encima partidos interesantes mañana el Fanatic Mouth por aquello de los debuts en VG2 ahora tenemos un mes ahora tenemos un mes Fanatic Mouth yo vería otra cosa no, Fanatic Mouth por aquello de ver a Oscar y por aquello de ver a los moves de Fanatic por ver a Winton quizás el Virtus Pro Team X tampoco es nada de otro mundo el Nip Dignita es igual 0-2 Rubén, tú has puesto primero a Virtus o sea, deberías tener respeto al mundo y no recordarlo o sea, de verdad sí, eres tú el que lo recuerda y lo que te queda y Liquid, ¿cómo va? NNA 0-4 ahora llegamos a NNA tranquilo el miércoles tampoco hay nada interesante Flipside Astralis Hellraiser G2 Nip Envy y Mouth Dignitas nah el jueves Fanatic G2 Flipside Dignitas Astralis Envy y Nip Faze el Nip Faze y el Fanatic G2 se dejan ver o sea, que el jueves algo habrá para ver el jueves NNA clasificación tenemos líder a Cloud9 con un 6-0 6-0 ojo con esto que vienen curvas el guapo de Sengar es segundo como ya dije hombre Immortals tercero con un 3-3 seguido de Liquid 2-4 o sea, no van 0-4 como me pensaba empatado con Optic que también va 2-4 Complexity 1-3 y ya abajo A United 0-2 Selfless 0-4 pues nada, extraño tampoco Selfless va a acabar con un 0-18 no, porque está A United por ahí y está Winter Fox que se van los australianos para allá y Cole sí, bueno pues ganan cuatro partidos sí, vamos lo justo para no descender directos ya me comentó el roster de Winter Fox es que hablamos de los jueves lo comentamos los jueves hay que ser fiel al llamar lunes y jueves o es martes y jueves es lunes y jueves Gaby hoy es lunes que yo sepa hoy es lunes hoy es pues son lunes y jueves los lunes o sea, primero de semana y fin de inmediato de semana correcto esta semana en NA pues el miércoles no se solapa ninguno hay cuatro partidos Splice Call y A United Immortals nada que ver ahí porque no juega más chingas así que bacala el jueves aquí sí solapa tenemos Splice Immortals Optic A United Cloud9 Call y Selfless Winter Fox nada que ver ahí Optic como mucho por aquello de mi juego viernes Energy Immortals Cloud9 CLG Optic Renegades y Liquid Winter Fox se salva el Optic Renegades y por salvarse algo por como que juega a Milwell si no ni eso y yo por los australianos que todavía les tengo cariño ya es que te dices cariño a cosas como a mí antes que lo digas tú sí por eso tú solito y bueno cerramos ya el programa de hoy hablando un poquito de Star Ladder pero nada muy por encima conocemos ya los tres equipos que van por Europa Dignitas y Team X vía directo del Qualifier y ese tercer y cuarto puesto que ha enfrentado en Vias y Hellraiser lo ha ganado en Vias 2-0 Joder Dignitas y Team X y en Vias ganando cuando ven con Devil sí bueno contra Hellraiser sabes en Vias que viene llevas un 2-0 de Dignitas y que le haga un mapa Spirit pero haya ganado solventemente con un Gran Happy se le ha atacado en otras posiciones y Apex creo que vuelve a ser en Tristal en América mismo Qualifier las semifinales sí que se juegan hoy las tenéis también en esa lista de los partidos a seguir próximos entre hoy y mañana Cloth9 Optic que es hoy a las 12 y media bueno mañana ya de aquí a una hora y Mortal Renegades a continuación a las 3 y pico y los dos que ganen tendrán la plaza en América porque o sea en las finales de Star Ladder porque creo que también dan 3 plazas y tercer y cuarto puesto para la última eso si mal no recuerdo cómo estaban repartidas Rubén ¿tú te acuerdas? me quiero saber que eran 3 plazas para América la verdad a ver yo tengo aquí la información yo me acuerdo eran 3 y 3 de otro día ¿seguro? sí lo vimos otro día y 2 por Asia creo o 1 y 1 2 y 1 creo perfecto bueno pues yo creo que con eso ya concluimos todo el repaso al a la Sten de hoy preguntan ¿cuándo juega ese Camila? pues te lo miro ahora mismo antes de marcharnos porque en la web de la Pro League sí que sale por lo menos qué semana se es cada cada partido esta semana no la que viene la que viene juegan contra Liquid el martes por la noche o sea lo que es ya el miércoles el miércoles al jueves juegan contra Energy y del jueves al viernes contra Renegades y contra Winter Fox también o sea juegan mucho la semana que viene así que no nos preguntan si es Spring no no se llevó en Spring no a God no lo quieren ni no preguntan si hay stream en inglés claro a mí creo que me van a echar de la mía en propio imagínate pues tú me dirás así que bueno volveremos el jueves más información si ya conocemos el roster concreto de España haremos un poquito de previa del partido contra Bulgaria más fichajes más partidos más pachangas más un poquito de todo esperemos que os haya gustado el programa de hoy que se nos ha ido un poquito de hora porque había muchos temas que tratar esperemos que os haya gustado el nuevo overlay con más cositas y más más serio y un placer que te hayas dormido nosotros somos el larguero o el programa random que te duerme perfecto Gaby el jueves ya estás en casa si si me sigues queriendo si te voy a decir el jueves entonces estarás más distendido aún más disperso yo nunca estoy disperso estoy siempre lo que tengo que estar Rubén el jueves más y mejor mejor no pero más y muchísimas gracias por habernos acompañado hasta el jueves gracias ¡Gracias!